Bueno, yo creo que hicimos un primer tiempo muy disputado, muy bien jugado, donde quizás tuvimos la ocasión al final en ese tiro en el poste, habernos puesto un gol por encima. En un segundo tiempo donde un gran gol de Anthony y un córner cuatro minutos después liquidó el partido. Se pusieron 3-1, Manchester United jugó con la confianza de sentir que con dos goles en ventaja y fue de ahí hasta el final del partido muy superior a nosotros. Incluso pudo haber convertido alguno en otro gol más. Así que es una diferencia importante que se decidió en cinco minutos. No, no creo que nunca en fútbol la eliminatoria esté perdida antes de terminar de jugar. Nos quedan 90 minutos en casa y tenemos que intentarlo desde el primer minuto, tratar de revertir el marcador. No va a ser la primera vez que se logra. No es fácil tampoco porque vamos a jugar también ante un gran equipo como es el United, pero que lo vamos a intentar, no tenga ninguna duda. Bueno, por supuesto que después de una derrota siempre el vestuario está cae y bajo, pero ya lo he dicho y vamos a intentar revertirlo. Si no se puede, quiere decir que en Manchester United, no es cierto, no nos superó y a lo mejor con muchas armas mayores de las que tenemos nosotros, pero en ningún caso, como digo, lo vamos a dejar ya terminado el partido, vamos a intentarlo allá y ojalá que lo podamos hacer.